Estrategia para el manejo de plagas Hola, en este video conceptualizaremos una superficie tridimensional que nos permita sugerir Tres formas en las que la manipulación de esta superficie podría evitar que las generaciones sucesivas de plagas aumenten en densidad Una razón muy obvia para entender la estructura y la función del subsistema de plagas Y la interacción entre este subsistema y los otros subsistemas del agroecosistema Es que este entendimiento puede ser la base para diseñar estrategias de combate integrado de plagas Se notará que el objetivo es la manipulación y no la eliminación de las plagas Las estrategias de manejo de plagas han sido resumidas por Van Emden Quien divide las estrategias en tres tipos Supresión Regulación Y limitación de recursos La supresión es una estrategia por la cual se introduce inestabilidad en una población para mantenerla a un nivel muy bajo La regulación es una estrategia para prevenir que la población aumente a un nivel mayor que el de las poblaciones del sistema que pueden controlarlas La estrategia de limitación de recursos tiene como objetivo disminuir rápidamente la población de una plaga quitando la fuente de alimentación Estas estrategias de manejo pueden ser dirigidas directamente al subsistema de plagas O indirectamente por medio de los otros subsistemas del agroecosistema Esta figura incluye ambos tipos de manejo La energía humana o el insecticida Pueden entrar al sistema de plagas Manejo directo Y también pueden controlar la disponibilidad de alimentación Manejo indirecto Como en el caso de los otros subsistemas del agroecosistema Estos flujos entran con base a un plan de manejo del agricultor Manejo directo Las estrategias de supresión y regulación pueden aplicarse directamente al subsistema de insectos El manejo directo puede hacerse por medio de la aplicación de insecticidas o del control biológico Las tres preguntas clave en el uso de insecticidas son ¿Cuál insecticida? ¿Cuándo aplicar? ¿Y cuánto aplicar? Para contestar estas preguntas es necesario entender las características de estructura y función del sistema de plagas En los últimos años ha habido mucho interés en el uso del control biológico para regular plagas Generalmente este tipo de manejo incluye la introducción de parásitos, depredadores o enfermedades que afecten la plaga negativamente Este efecto negativo puede ser muy fuerte, reduciendo la plaga casi a cero O solo lo suficientemente fuerte como para reducir la plaga a menos del nivel económico de daño Manejo por medio del suelo Las estrategias de supresión y regulación también pueden ser implementadas por medio del subsistema de suelos En general, el objetivo es modificar el ambiente físico donde viven las plagas Esto puede hacerse a través de la labranza, del drenaje o del riego En cualquier caso, los insectos son afectados por la disponibilidad de oxígeno y agua Si las plagas del suelo constituyen un factor limitante en la producción del cultivo Generalmente hay que suprimirlas con insecticidas Manejo por medio de cultivos y malezas El manejo del sistema de plagas por medio de los cultivos y las malezas puede incluir estrategias de supresión, regulación y limitación de recursos Los cambios en el arreglo espacial cronológico de los cultivos y las malezas afectan directamente la disponibilidad de alimentación para las plagas Desde hace ya tiempo, Perrin en 1976 Van Enden también en 1976 Dempster y Cocker en 1974 y otros Han demostrado que la diversidad de un sistema de cultivos puede afectar directamente el nivel de daño causado por insectos Al colonizar un agroecosistema, el arreglo de los cultivos puede afectar el estímulo visual y olfativo de los insectos Un fondo detrás del cultivo, por ejemplo, suelo desnudo en comparación con otro cultivo o malezas muertas, parece afectar la posibilidad de que un insecto encuentre su planta hospedera A veces, un cultivo puede ser sembrado con otro para distraer al insecto a fin de que no ataque el cultivo de mayor valor económico Esta estrategia es utilizada en la producción del algodón También hay evidencia de que el número de especies de cultivos y su arreglo pueden afectar las plagas debido a la modificación del microclima a causa de los diferentes niveles de sombra y humedad producidos La relación entre el tipo de sistema de cultivos y el daño causado por los insectos es compleja En algunos casos, los sistemas de cultivos con gran diversidad pueden tener alto ataque de insectos En otros casos, la diversidad tiende a bajar el daño producido por los insectos Manejo por medio de las enfermedades La introducción de enfermedades que regulen las plagas es un ejemplo del manejo del sistema de plagas por medio del subsistema de enfermedades Para que este tipo de manejo sea efectivo es necesario entender no solamente el subsistema de plagas sino también el subsistema de enfermedades El desempeño de una enfermedad depende de muchos aspectos incluyendo factores climáticos y relaciones fitosanitarias Bueno, ¿qué hemos visto en toda esta serie de videos? El subsistema de plagas está muy ligado a los otros subsistemas del agua ecosistema pero es posible separar un conjunto de estas poblaciones y organismos y estudiarlas como sistema El sistema de plagas también tiene características de estructura asociadas con la distribución espacial y la fluctuación de las poblaciones y tiene características de función asociadas con la alimentación, el movimiento y los ciclos de vida de las poblaciones que forman el sistema Entender estas características de estructura y función y la interacción entre el subsistema y los subsistemas de suelos, cultivos, malezas y enfermedades ayuda a diseñar diferentes métodos para controlar las plagas del agroecosistema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!